El Barrio London, la discoteca latina más grande de Londres, presenta Under 18's Matiné. La mega rumba para los teens, una fiesta única y original para los adolescentes en Londres. Ven y disfruta del mejor crossover latino, con DJ Oscar. Luces y sonido impresionantes. Adolescentes en Londres, llegan las matines que tanto estaban esperando. En el único lugar que sabe cómo hacerlo, el Barrio London. Iniciamos este sábado 27 de mayo.